La vida llamó a Siva y le preguntó Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de favor David pregunta a Siva Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama Befibosé Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ha de Fibosé Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a destruir Lo que la vida ayer robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien me avié le daba amor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro pasará Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le daba valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro pasará Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo se robó El tuve revuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Y es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Y cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Si sienta a mi lado un abrazo me da Él me dice papi y le contesto que es Con su almohadito se recuesta a mi Y me dice papi yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando Él crezca Él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Que Él aprende de lo que Él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú estrogen usive Cometo n sagen Bueno, yo quiero ser como tú Lo vent con la vida Que Él quiere ser como tú Que Él quiere ser como tú Qué él... Úkimo Y Sí Es Quiero ser como ti, porque tú quieres ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que puedo entender que yo quiero ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque tú quieres ser como tú. ¡Gracias! Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara, y mi alma clama. Toda su creación declara, y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. ¡Gracias! Corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos, que siempre me sostienen, a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Él vive, oh, yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, proclamar. El precio de mi pecado, su vida fue pagado. Y en mi pecado, que siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que mi Cristo vive. Duda su creación negra y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive 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 No me da persona, no me da esa palabra Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive 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 Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no estoy solo Y no estoy solo Porque Él Dios cuida de mí Si en mi vida Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Si en mi vida Mi mano Él sostendrá Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se cierra ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo No estoy solo Porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo Y no estoy solo Porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo Y no hablo solo Y no estoy solo Porque Él Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Y no hablo solo Yo amo su casa Y no hablo solo Y no estoy solo Porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Ja sé Descuida de mí Descuida de mí Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaronse en realidad Tú me miraste Con ojos de amor Y ternura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y por eso yo te alabaré 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 En mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabra escondí Mis ropas en tu sangre lavé Y por eso yo te alabaré Y de tus aguas bebí Para hacer una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti consagré Mis talentos solo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Tu palabra escondí Tu palabra escondí Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabra escondí Mis ropas en tu sangre lavé Y de tus aguas bebí Para hacer una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti consagré Mis talentos solo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyos son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completa tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Vengo a ofrecer Una ofrenda agradable a ti La fe que mueve las montañas La fe que se abre paso en la multitud Y toca el mando de Jesús Aférrate a la fe La fe que hace el mal abrirse La fe que no ve lo imposible Y se decide a conquistar Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz De obrar en tu dificultad Dios no hay un milagro en mi rostro brillar No hay un milagro en ti Dios pase No hay un milagro en ti Dios pase No, no de eso lo cree Aunque contrario sople el viento Aunque tú pases por el fuego Dios sobrará a tu favor Aférrate a la fe Remonta el viento Remonta el vuelo como águila Y aunque cansada esté en tus alas Versas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz De obrar en tu dificultad Dios hoy va a hacer un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios Que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios pase Milagro en ti Dios pase No dudes mantente creyendo Dios hoy va a hacer un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios Que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes mantente creyendo No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios pase Dios hoy va a hacer un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios Que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios pase Dios pase Dios pase Hoy un milagro en ti Dios pase Amén 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 Gracias por ver el video.